En el PP, de pasada ya la época primarista, ¿logrará usted la unidad con aquellos electores que votaron por Juan Zaragoza, con las personas que lo apoyaron, con el propio Juan Zaragoza, que después de todo logró acumular 40% del voto de los que fueron a votar en esa primaria? Esa es la meta, Armando. Yo he hecho un llamado a los militantes del Partido Popular a que, pasado el evento primarista, ahora todos tenemos que ir en una sola dirección. Y la meta principal, la meta en colectivo, es ganar la elección de noviembre. Yo creo que se llevó un proceso primarista civilizado, de mucho respeto, bien cuidadoso. ¿Por qué? Porque entendemos la importancia de ir unidos para ganar. Yo creo que una vez pase ya el proceso que pasó, lo que nos corresponde a todos es salir todo el mundo del trabajo. ¿Ha habido comunicación con Zaragoza? Ha habido comunicación con él, yo hablé hace unos días con él por teléfono. Pero no ha habido una reunión formal. Todavía no se ha dado la reunión presencial, sí hablamos por teléfono. ¿Y un almuerzo en el Popular? No, no, todavía no. Pero yo confío que sí se va a dar en algún momento esa reunión. Sí, la conversación original ya surgió, no solamente de este servidor con él, sino de mi equipo de trabajo, con su equipo de trabajo, durante todo el camino ha habido conversación.